Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos. El técnico del Zapriza adelantó que llegará a atacar el estadio Alejandro Morera Soto porque de lo contrario sabe que perdería la serie. Si me llevo a encerrar en Alajuela, no meten un gol, no meten dos goles, o como ha pasado en los últimos partidos. Yo tengo un lema que es que el equipo que llega a empatar pierde. O sea, casi siempre pasa. González reconoció que no pueden llegar a cuidar ningún marcador al Morera Soto. Por el contrario, aseguró que buscarán cómo ampliarlo para liquidar la serie. En cuanto a los lesionados Yeltsin Tejeda y Ariel Rodríguez, ambos serán evaluados y hasta el jueves intentarán incorporarlos al grupo. Creo que emparejamos bastante bien la parte anímica, la parte de carácter, la parte de intensidad que Alajuela siempre demuestra en los inicios de juego y ahí no tuvimos los inconvenientes que tuvimos en los últimos dos partidos. Los morados esperan sacarle el máximo provecho a la semana larga, incluso realizando doble sesión algunos días.